Señoras, señor, temprano esta mañana, ya en la madrugada, había preparativos, allanamientos en Pedro Juan Caballero. Buscan pistas acerca de los autores materiales, morales del atentado contra el intendente de Pedro Juan Caballero. Particularmente un arma es ahora el objetivo. A ver, Fátima, ya voy a comer, un primer resumen. ¿Qué pasó desde temprano esta mañana en Pedro Juan Caballero? Sí, Oscar, dos allanamientos simultáneos se realizaron aquí en el casco urbano de la ciudad de Pedro Juan Caballero en busca de un hilo conductor que lleve a los investigadores a determinar quién utilizó un arma. Porque según los informes de balística, en el 2017, para entender, voy a tratar de ser lo más clara posible, ocurrió un doble homicidio aquí en Pedro Juan Caballero. A la víctima, al fallecido, se le encontró un arma de fuego. Entonces, como estaba registrado con todos los documentos, se le dio a su viuda esa arma de fuego. ¿Qué es lo que pasó? En el lugar donde ocurrió el atentado en contra del intendente José Carlos Acevedo se encontraron casquillos. Y el informe concluyó de que esa arma se había utilizado en otros dos casos más. Él dio como reporte de que pertenecía a la víctima de un caso de homicidio. Víctima no es que se disparó, ¿verdad? Y otro, un caso que ocurrió el año pasado, nos decían, donde se quería evitar una ocupación de una tierra. Y supuestamente la propietaria había contratado a guardias de seguridad, entre comillas, ¿verdad? Y en ese entonces, para espantar a los ocupantes, se habían realizado varios disparos. Y entre ellos también aparece el sello de esta arma de fuego que se habría utilizado. Que es lo que se hizo aquí, en esta vivienda, vive la viuda, ¿verdad? Vamos a saber los datos más adelante cuando culmine. Y lo que se está indagando es, si vendió el arma, si regaló el arma, y seguir la pista. Si es que vendió, tendrían que ir hasta la persona quien compró el arma, ¿verdad? Si esta persona aún tenía o volvía a vender, es decir, se está siguiendo el rastro de los sicarios a partir de un informe de balística, que es del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional. En la anterior vivienda, nosotros ya vinimos, no sabemos si hay que hacer el lugar de abrir o no la puerta, pero se dificultó, porque es una puerta aparentemente bastante segura, ¿verdad? Y era otro de los lugares donde se buscaba a la presunta persona que también pudo haber tenido alguna vez en su poder esta arma de fuego, don Oscar. Ahora, aquí continúan los procedimientos y ya en carácter de detenida, la mujer estaría siendo indagada por el Ministerio Público. Todavía no culminó aquí en el barrio Don Bosco este procedimiento, pero es lo último que podemos informar referente al caso que investiga el atentado en contra del Intendente José Carlos Acevedo, quien sigue en estado delicado en un hospital privado de Pedro Juan Caballero. Bueno, así estamos mientras vemos las imágenes de la residencia allanada, una de ellas al menos en la mañana de hoy. Porque en el primer procedimiento que estamos viendo, que fue tempranito, un departamento en un barrio muy cerca allí del lugar, a unos pocos kilómetros del lugar donde ocurrió el atentado, fue un esfuerzo inútil de la policía tratar de abrir la puerta de un departamento. Misión imposible. No tenían los elementos, el ariete que se suele utilizar en otros procedimientos para tumbar la puerta y lograr el objetivo. La propietaria del departamento tampoco aparentemente tenía una copia de la llave para poder ingresar. Y entonces, bueno, rápidamente ya se pasó a otra cosa. No se sabe, Fátima, qué fue lo que ocurrió, si pudieron abrir finalmente o no. Lo cierto y lo concreto es que tenemos una mujer demorada actualmente para averiguación acerca de este tema. Volvemos en cualquier momento con ustedes porque, como bien mencionó la compañera Fátima, el estado de salud del intendente Pedro Juan es el tema también, María Teresa.